Usted tiene un mensaje ya escuchado. Para volver a escucharlo, marque 3. Mamá, oye, no voy a dormir a la casa. Te llamo mañana. Un besito. Te quiero. Fin del mensaje. Para repetir, marque 4. Mamá, oye, no voy a dormir a la casa. Te llamo mañana. Un besito. Te quiero. Fin del mensaje. Para repetir, marque 4. Mamá, oye, no voy a dormir a la casa. Lo más difícil de perder a alguien en un accidente de tránsito. Es resignarte a vivir sin él. Que estas no sean tus últimas palabras. Si vas a manejar, no tomes. Usa el cinturón de seguridad y respeta el límite de velocidad. Un mensaje de la Comisión de Seguridad de Tránsito, CONACET. Un besito. Te quiero. Fin del mensaje. Un mensaje. Un mensaje de la Comisión de Seguridad de Tránsito, CONACET. A incó laurel de épocencia čránicos. Un mensaje de Jiménez.